Agrotmas es una empresa que se dedica a la investigación aplicada de biotecnología para una agricultura sustentable. La tendencia global es a ir a la sustentabilidad, con lo cual eso abre la apertura hacia lo que nosotros hacemos acá, que es la utilización de ciertos microorganismos benéficos. Hemos desarrollado un bioinsecticida, que es el primero registrado en la Argentina, a base de un hongo que se come insectos, que se llama Bauberia baciana. Básicamente lo que hace es utilizar el exoesqueleto, o sea, la estructura de ese insecto, se lo come. Necesita eso para vivir y que es atóxico, no nos produce nada. Nos lo podríamos tomar en sentido figurado. Y hemos hecho algunos tratamientos con hormigas. Le hemos podido controlar a través de un cebo, es un pellet que hemos desarrollado, que es biológico, orgánico. Otro ejemplo puede ser un biofungicida, que es a base de una tricoderma arcianum, se llama. Pero es el primero registrado en la Argentina como biofungicida. Los mercados se están poniendo más exigentes en cuanto a qué consumen. Con lo cual la tendencia está clara de que los biológicos vienen a complementar y en algunos casos a suplir ciertos agroquímicos. Gracias. 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 Gracias.